¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Gracias! ¡Lenny! ¡Lenny! ¡Lenny segundo! ¡Lenny! 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 ¡El jugador europeo que tiene nuestro tren! ¡Garra el orto! ¡Lenny! 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 ¡Habela, Paquí! ¿Qué querés? Es que bien colgaron las banderas, ah! ¡Un lujo! No hay algún problema, no hay que haberme haberla No hay que haberlo haberlo ¡Mábralo! ¡Que damos atrás! ¡Para atrás para el juego, te digo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Lenny! ¡Volvá! ¡Volvá! Adelantaba Lucas, adelantaba. Quedó , Adelante, dime adelante. Volvé. Rechó, richo. Volvé. Rechó ... Volvé, goldo. Volvé, goldo, a fuerte. Viene, ley. Calama, caloma. Calama, caloma. Calama, caloma, 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 caloma. Pedirón, pedirón, pedirón. Gracias. 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 Esa si te la da vuelta es blanca. ¡Vale! 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 ¡Vale adelante! ¡Vale más! ¡Vale! 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 Cerrá para adelante, cerrá para adelante y seguíla. Dale, pará, ahora llego. Cerrá para adelante y seguíla. ¡Mario! ¡Vamos, Manda! ¡Mínimo! A los 20 te saco, pasá el tiro. ¡Mínimo! 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 ¡Vamos, Máñez! ¡Más a pará terminada! ¡Dale, gordos! ¡Dale, dale! ¡Tanquilo, regulá, Leandro! ¡Luchas, show! ¡Sí! ¡Luchas, show! ¡Sí! ¡Están en atando! ¡Sí, Mariano! ¡Sí, Mariano! ¡Sí, Mariano! ¡Mario! ¡Mario! ¡Suscríbete al canal! 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 No jueguen, dale. Es arco, es arco, es arco. Es arco, es arco, es arco. Es arco, es arco. Es arco, es arco, es arco. 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 Es arco. Es arco, 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 es arco, es arco. 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 Es arco, es arco, es arco. 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 Es arco, es arco, es arco. Es arco, es arco. Es arco, es arco. Es arco, es arco.